www.feyyaz.com ¿Usted ha escrito este papel? Chiflado. Y aquí dice que soy un cabrón. Lo sabe todo el pueblo. ¿Entrarías en la apuesta con nosotros? Aquí todo se sabe. Este es un desafío entre vuestras familias y nada más. Es dinero seguro y le gorri. Ese de abajo siempre se cansa antes. Ya lo has visto. Bueno, entonces hecho. ¿Cuánto vamos a apostar por el hermano? Entonces su hijo ya no vive aquí. Vive con el Genaro, que como le suelta la pasta, ahora trabaja en un cine porno que está aquí al lado. Yo ya le he dicho al Genaro que como no deje en paz al chico, un día me presento allí y le corto los huevos. Es un viejo asqueroso que no lo ha echado a perder. No, no, nada. Eso es todo. A lo digo huevos por la calle. ¿Y a qué viene tanto preguntar por el niño? Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos pirulas, tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Pero al que empiece a lojear tus virtudes, lo llevas crudo. ¿Tú te crees muy lista, no? Puede. Pues estás muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna! ¡Estoy en la luna! ¡Estoy en la luna! ¡Estoy en la luna!